Como hace mucho no lo hacía, Dana García enloqueció Instagram al compartir una foto donde posó junto a su pequeño hijo Dante, quien en julio cumplirá dos añitos. Por siempre, eternamente amor infinito, escribió la actriz junto a la instantánea que ya supera los 193.000 me gusta y cientos de comentarios. En la imagen se puede ver lo mucho que el pequeño se parece a su famosa mamá, pues resalta su hermosa mirada. Hay que recordar que Dana García es muy reservada con respecto a su vida personal, de hecho, la última foto que había publicado de Dante fue el pasado mes de mayo de 2018. Por otro lado, en una reciente entrevista, la protagonista de Un gancho al corazón reveló lo que vivió cuando quería convertirse en madre, pues el doctor no le dio muchas esperanzas. A mí me decía el doctor, bueno, como no tuviste el niño a los 20, yo no sé si ahora puedas tenerlo tan fácil. Me asusté muchísimo, apuntó.